Si te hace falta que te quiera, yo te amo a mi manera, yo lo haré Hasta mi niña ya no llores, desvida los temores, abrázame Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía, toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar Ya no habrá mal de amores, vendrán tiempos mejores, levanta ya tu mano que vinimos a gozar No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará, la vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará, la vida es una y es un carnaval Pa' que llora mamacita, si así no se ve tan bonita Déjame probar esa boquita, yo le aseguro que de una se le quita Vivamos donde tú quieras, al fin y al cabo vas a pasarla bien El destino final es la felicidad, no vas a querer volver Báilame, báilame, que las penas se van bailando Sienta el ritmo y mueve los pies Y ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará, la vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará, la vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía Toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar Ya no habrá más de amores, vendrán tiempos mejores Levanta ya tu mano, que vinimos a gozar Báilame, báilame, que las penas se van bailando Sienta el ritmo y mueve los pies Y ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará, la vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará, la vida es una y es un carnaval Pretty boy baby, pretty boy baby, la vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará, la vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval Gracias.